Hoy estaremos hablando de una de las principales religios de nuestro país, nuestro trío típico andino colombiano. No se lo pierdan porque aún no pasa de nuevo. Uno de los formatos más representativos de nuestra música andina colombiana es el trío típico colombiano. Está conformado por tiple, bandola y guitarra. Hoy tengo el gusto de presentarles a la agrupación Único Trío. Cada uno de sus integrantes nos contarán hoy su historia, cómo llegaron a tocar música colombiana y qué han hecho con su música, con su instrumento en Latinoamérica y en otros países. A continuación los dejo con los integrantes de Único Trío. Hola a todos, un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Óscar Santa Fe y soy el tiplista de Único Trío, una agrupación con la que hemos venido trabajando desde hace ya bastantes años. Respecto a la idea del tiple, de por qué tocar el tiple, el asunto de la música andina colombiana, podría contarles que yo comencé muy temprano, desde muy pequeño, en el entorno familiar, en la familia donde yo nací, en Pamplona Norte de Santander, se hacía mucha música andina colombiana. Mi mamá cantaba, mi tía tocaba el tiple, mi mamá la guitarra. Y más o menos a la edad de seis años decidieron ponernos en clases de música a mi hermano y a mí. Y mi hermano, que era mayor que yo, se pidió la guitarra. Así, yo quiero guitarra como mi mamá. Entonces, a mí me tocó el tiple como mi tía, que era lo que tocaba mi tía. Desde esa época hasta hoy, después de ya bastantes años, el tiple me ha acompañado de una manera muy especial. Dentro de esos recorridos, al lado del tiple, entré a la Universidad Pedagógica Nacional a ser profesor. Y ser profesor, precisamente, de ese instrumento, entre otras cosas. Y ahí por el camino fueron apareciendo personitas muy importantes y muy especiales que me han venido acompañando. Y son personas que quiero muchísimo, personas de las que me siento muy orgulloso. Empezando por el maestro William Henao, el guitarrista del trío. Y ahora el maestro Iván Bóveda, que es el joven del trío, el bandolista. Mi nombre es William Henao y soy el guitarrista de la agrupación Único Trío. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca de este trabajo tan hermoso que es la música andina colombiana. En el caso específico mío, instrumental. Yo ingresé a la universidad y, pues, realmente la idea de hacer música andina colombiana estaba lejos, lejos para mí. Como que no esperaba encontrarme, muchos años después, en un grupo con muchos años de trayectoria. Único Trío lleva 12 años trabajando. Y sobre todo haciendo música andina colombiana. No esperaba eso, escuchaba metal por montón, escuchaba otra clase de música. Esperaba siempre hacer jazz, blues, funk, metal, rock progresivo. Y, bueno, creo que la música colombiana no aparecía en ningún panorama de lo que yo esperaba hacer. Cuando yo entré a la universidad, quería ir a estudiar este tipo de música o música clásica. Sin embargo, pues, empecé a conocer la música andina colombiana. Bueno, pues, realmente la idea de acercarme a hacer música colombiana me parecía una mamera. Siempre pensaban que era música de viejitos, música jarta, música aburrida. Incluso pensaba que técnicamente era muy fácil. Pues, oh, sorpresa. No fue así. Empecé a conocer música. Empecé a conocer músicos. Y empecé a conocer tríos instrumentales. Entre esos, el trío Palos y Cuerdas, Plectro Trío también. Conocí el trío Nueva Colombia, el maestro Fernando Darío Pérez. Y en ese momento, Óscar Santa Fe tenía otro trío llamado Trío Nueva Granada. Claro, para mí, cuando empecé a acercarme a ellos, yo quedé como, ¿qué es esta vaina, por Dios? O sea, esta música tan buena. Yo, ¿por qué antes no la había escuchado? Y efectivamente, para mí fue como una vaina así como ella. Y es todo donde estuvo escondido todo el tiempo. Y bueno, pues claro, me sacó un poco el esquema de que esa música era de borrachos o de viejitos. Y claro, dije, bueno, grave error porque estaba totalmente desenfocado. ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Poveda. Soy el bandolista de Único Trío. Y quiero compartirles un poco de mi experiencia en torno a la música indígena colombiana. Y, pues por supuesto, la experiencia particular con la agrupación. Cuando yo era adolescente y estaba empezando al colegio, pero ya por grado sexto, con 12, 11 años, empecé a tocar la bandola andina colombiana. Conocí ese instrumento que era absolutamente desconocido para mí. Llego al colegio donde yo estudiaba. Llegó un profesor que se llama Jairo Moya. Y junto con un hermano mío y con un amigo, armamos una agrupación que tiene el mismo formato de Único Trío. Tiple, bandola y guitarra. Y empezamos a hacer música instrumental de la región indígena colombiana bajo la tutoría de este profesor, de Jairo Moya. La agrupación la llamamos Arpegios Trío. Y, pues, fue una experiencia bacanísima porque, pues, digamos, siendo adolescente, tuve esa oportunidad de conocer y de cultivar las músicas tradicionales. A veces uno cree que la música indígena colombiana es música viejito, así un poco como comenta William, ¿cierto? Eso tiene un poco esa idea. Pero nada que ver, digamos, que para mí particularmente fue una pasión y una alegría tremenda poder cultivar la interpretación de la bandola y de la música indígena colombiana. Desde, digamos, de una edad temprana. Y eso me llena de mucha alegría porque es también una invitación que llevo permanentemente ya hoy siendo docente. Es una invitación que llevo permanentemente a diferentes espacios. La música colombiana es para todo el mundo y, digamos, que está chévere, permitiese conocerla, ¿no? La idea de tocar en trío siempre nos ha traído muchísimas satisfacciones. Nos ha llevado por muchas partes del mundo a entregar eso que hacemos, que es básicamente la música andina colombiana. Bambucos, pasillos. Hay muchas historias de viajes a España, de viajes a Europa, de viajes por toda Latinoamérica. Bueno, toda, 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 ¿no? Pero sí por muchos países latinoamericanos. Y la hemos pasado muy rico. Hay una cosa bien interesante. Y es que, siendo yo el mayor del trío, tal vez soy el que más se lo disfruta desde la perspectiva de los niños, de los jóvenes. Porque resulta que yo soy licenciado en música, yo soy pedagogo musical. Y entonces todo lo que hago, todo lo que hago alrededor de la música andina colombiana y del tiple, también lo pongo en la mirada de la enseñanza, en la mirada de enseñar el instrumento, de enseñar tiple a niños, a jóvenes y a todas las personas que quieren aprender de estas músicas tan especiales. ¿Qué hace la guitarra dentro de un formato de bandola, tiple y guitarra? Pues la guitarra es base, es lo que diría uno en un grupo, lo que hace la batería y el bajo que es la base todo el tiempo. La guitarra está marcando muy claramente el tiempo, está marcando los bajos. A veces dialoga dentro de los formatos tradicionales o de los arreglos, la forma de ver la música. Dialoga bastante con la melodía, entonces la melodía dice algo, yo le respondo o a veces refuerzo la idea melódica. Pero más que todo siempre soy base, soy el que trata de mantener el beat, el tiempo, el que también propone un poco desde allí, desde los bajos para poder sostener estos dos instrumentos tan brillantes que son el tiple y la guitarra y pues que son extremadamente maravillosos en su sonoridad. ¿Por qué la idea de hacer música colombiana y no otra cosa? Después de conocer todo esto que les comenté de la música andina colombiana, pues dije, ¿por qué no viajar, hacer música y sobre todo decirle a la gente esto no se ha muerto? Esto existe, esto existe y no es música por allá de hace años. No, todavía somos muchos grupos haciendo música andina colombiana. Cada vez somos más incluso. Cada vez hay más festivales, cada vez hay mayor composiciones, hay mayores espacios de composición, de arreglos, de difusión, de conciertos, todo esto. Y claro, lo que estás caseando es público. Ese sí es el gran problema. Y es porque seguramente como yo, pues no conocía esto. Y tiende uno a pasar que no ama lo que no conoce. Con el pasar de los años, cuando terminé el colegio, tomé la determinación de estudiar música de manera profesional y específicamente enfocarme en la bandola andina. Y cuando estaba como carneando esa idea, estando por allá en grado décimo, once o algo así, conocí a Único Trío. Y pues fue una experiencia muy edificante, muy chévere conocerlos, digamos, y lo recuerdo como muy entrañablemente. No solamente por el hecho de conocerlos y de saber que con el tiempo iba a tener esa oportunidad de tocar con ellos. Creo que algo muy bonito que me dejó la Universidad Pedagógica, que ya soy egresado en el año 2015, fue como esa oportunidad de conocer y de comprender que la bandola puede ser un instrumento universal. Y de alguna manera, incluso en la práctica y en el que hacer con Único Trío, lo sumimos de esa manera. Porque si bien hacemos música andina colombiana, también nuestra idea es pongámosle nuestro sello. Veámoslo desde una perspectiva personal. De hecho, así se llama nuestra segunda producción discográfica, personalmente. Y también como que la bandola andina se puede utilizar para hacer todo tipo de música. Así es, ha sido también como una premisa particular que he procurado cultivar. Y, bueno, he estado en proyectos como de música experimental, de música electroacústica, de rock progresivo. Y de alguna manera, estas experiencias alternas a Único Trío también me han ayudado como a abrir mi espectro. Y pues ha sido también una iniciativa permanente de cada uno de nosotros, de Óscar y de Willy, ¿no? De ser tremendamente curiosos con la manera en que abordamos nuestras músicas. Sea porque hacemos la interpretación de un tema muy tradicional, o sea porque estamos creando una obra nueva, o porque estamos tocando la música de un compositor que, por ejemplo, nos ofrece su música para presentarla por primera vez. Entonces, pues nada, la invitación esa, que se sumerjan un poco en ese mundo bonito de la música, que aprecien un poco ese universo de la música andina colombiana, que incluso si se animan a aprender de esos instrumentos, hay muchos espacios en donde hoy por hoy es afortunadamente posible. Siempre me ha interesado la idea de hacerle ver a personitas como ustedes que la música andina colombiana es una música muy joven, es una música muy moderna, muy contemporánea, y que gusta muchísimo. Como dice un gran maestro por ahí, el problema no es que la música colombiana no exista, o que se esté muriendo, ¿no? El problema es que la gente casi no la conoce. Creo que Único Trío son tres personas que se encuentran con diferentes visiones del mundo musical y diferentes formas de concebir la vida, y se encuentran a cero música, que es lo que les gusta, al lado de los instrumentos que estudiaron y con los cuales comparten la mayoría de su tiempo. Por eso somos únicos, porque somos los únicos que estamos en este momento pensando en eso, no porque no hayan otros tríos, claro que sí, hay muchísimos, y muy buenos también, de una calidad impresionante. De verdad que les invito, les invito a que escuchen música andina colombiana, a que en YouTube coloquen música andina colombiana y escuchen, a que se hagan partícipes de los espacios, de los conciertos, que apoyen también, no solamente desde la difusión en redes, sino también monetariamente, consumiendo las músicas que hacemos, muchos de los tríos, mucha música colombiana, todo esto es autoproducción, autogestión, y claro, y está ahí, disponible para todos ustedes. La invitación es a que escuchemos música y que de pronto, como yo, se enamoren un poco más de estas sonoridades, que son increíbles. Y como alguna vez vi en un graffiti, el bambuco no ha muerto. Entonces, nuestra tarea es hacerle ver a los jóvenes, a los niños, que existe un territorio sonoro, una música muy especial, que es la música de bandola, triple y guitarra, y que allí van a encontrar muchísimas cosas hermosas, muchísimas satisfacciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!